Bueno, querido, ¿cómo te va? Buen lunes. ¿Ramiro? Bueno, no lo tenemos, no lo tenemos más. Bueno, no importa. ¿Ahora lo volvemos a llamar, chicos, o no? ¿Cómo hacemos? ¿Está ahí? ¿Hola? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Acá estoy, acá estoy. Ah, perdón, perdón, perdón. Tenía el teléfono en el siguiente. ¿Qué haces, Ramiro, querido? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias por el llamado. A vos, a vos. Muchas gracias. Bueno, yo planteaba algo así como que hay una suerte de complot de un sector de la oposición, ¿no? De todo, de un sector de la oposición, que se hace muy bien, por ejemplo, con el pocho cloguei de Albistu. ¿Qué ves vos, Marra? Bueno, siempre sabemos que hay intencionalidades políticas, espacios que se creen que eso lo viene de la Argentina. Y cuando ven que un equipo de personas se conforma un espacio nuevo para cambiar el eje y el rumbo, no les gusta. Y tratan de, a partir de ahí, ver cómo hacer para poner los palos en la rueda para que esto no avance, se retrase y ellos puedan volver al poder para seguir haciendo sus clásicos negocios. ¿Lo viste lo de Albistu? ¿Qué sensación te generó? No, no lo vi en la imagen, no lo vi en detalle. No te puedo dar una opinión directa de lo que vi, pero sí sé cómo se maneja el kirchnerismo tradicionalmente. Ellos esperan que hacen todo lo posible para que fracase un espacio político que no está asociado a ellos, porque al fin y al cabo a ellos les gusta tener todo el poder para poder manipular nuestras vidas como se les canta, en beneficio de sus privilegios. El miércoles se va a realizar el paro, el paro general, el primero al gobierno de Milay en menos de dos meses de gobierno. ¿Al gobierno de Alberto Fernández cuántos paros le hicieron? Ah, ninguno, ninguno, ninguno. En menos de dos meses Milay vaya a sufrir el primer paro nacional. ¿Ve la misma lógica de un sector que quiere sembrar el caos en la Argentina o qué ves? Sí, mira, yo creo que es parte de lo mismo, es construir un relato de confrontación, hablar en representación de una parte de la sociedad que no nos sentimos representados, porque yo soy trabajador y a mí no me representa ese paro. El paro es parte de lo que quiere hacer el sindicalismo, que es también ir a favor de sus privilegios. Cuando tocas los privilegios de los líderes sindicales, vamos a decir, porque yo creo que el problema no son los sindicatos, sino son los líderes sindicales que terminan haciendo política partidaria y no defendiendo los intereses de los trabajadores. Hoy la mayoría de los argentinos no nos sentimos representados. O sea, y tenemos que empezar a cambiar eso culturalmente, porque hay muchas organizaciones que están bien que existan, que están bien que tengan su rol, pero muchas veces sus referentes o sus líderes no son los que tienen las mejores intenciones o las intenciones correspondientes a lo que tendrían que representar. Ahí, por ejemplo, vemos a los sindicatos o a muchos movimientos sociales que están conformados de gente totalmente insana, que lo único que quiere es cuidar sus privilegios. ¿Insano? ¿Algunos dirigentes gremiales son insanos? No es sano si vos estás tratando de ponerle piedras en el camino a un gobierno que está dando a hacer una reforma laboral, porque sabemos que en la Argentina en las últimas décadas no hay una mayor cantidad de trabajadores formales, sino trabajadores informales o gente que depende del Estado tienen una actitud totalmente poco sana. Se necesita una reforma en la Argentina, ¿cuál es la contrapropuesta de ellos? No, no queremos esta reforma. Bueno, ¿y qué es lo que querés? Porque si seguimos igual, ellos van a tener menos afiliados. Ahí te has cuenta que hay intereses raros. Yo si sería líder de un sindicato, quiero tener más afiliados, pero parece que yo no. Ahora, Ramiro, ¿qué es lo que más te preocupa? La inflación, la protesta social, la violencia de algunos dirigentes, ¿qué es lo que más te preocupa? La inflación. ¿La inflación? Por supuesto, la inflación y la inflación, porque cuando hablamos de inflación hablamos de pobreza. Y por supuesto que después la protesta también, cuando es que cortan las calles. La violencia de los dirigentes es cuestión de ellos y habla de sí mismos, no habla de nosotros. ¿Cuándo crees que puede empezar a atenuarse la inflación? Vos sos economista también, Ramiro. No me gusta hablar de tiempos estimados, porque podemos ver una inflación que vaya bajando, pero siempre va a ser alta en los próximos meses. Y la verdad que eso me pone mal, porque nosotros nunca prometimos que esto se solucionaba de la noche a la mañana. No, 18 meses. Bueno, son fechas que se dicen, pero lo que entendés es que no es que todo se hace de la noche a la mañana. Vamos a sufrir mucho los argentinos en consecuencia del gobierno anterior. Y eso me pone mal, porque yo también... O sea, y eso me quita el sueño, por supuesto. Porque uno tiene que hacer todo lo posible para que esto no se acelere. No es quien se festejó el 25%. Lo que se considera es que podría haber sido mucho más alta si seguía el gobierno anterior. O alguien se cree que la inflación no iba a ser del 40% si masa ganaba. Ahí está la gran discusión. Nosotros estamos tratando de ir a un proceso de reacomodamiento de precios, de toda una mentira que nos hicieron vivir por décadas. Ramiro, querido, sí, gracias, como siempre, por tu tiempo. Es un gusto hablar contigo. Un abrazo enorme. Hasta luego. Ramiro Marra, uno de los... Bueno, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido de mi Ley y uno de los fundadores del partido. Te dio un...